Buscamos y encontramos la combinación perfecta entre lujo, excesos de los 80 y manejo deportivo. El Mercedes 560 SL. Conserva esa sensación de calidad siempre. A Ed le encantó. Es muy lindo auto. Y creo que con lo que le estamos haciendo, los compradores van a hacer fila para comenzar su idilio. Ya hice trabajos en el motor, pero Mike también quiere que restaure el interior. Si bien casi todos los componentes del interior, incluso los tapizados de los asientos, son ofrecidos por varios proveedores, por desgracia no puedo evitar desarmar el tablero y es muy trabajoso. Ed, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. ¿Estás reparando una bicicleta? ¿No reconoces la cadena de distribución del Mercedes? Y ya resolví el problema de la inyección. Trabajé mucho. Muy bien. Estos son los actuadores de vacío que pediste. ¿Y los parachoques y las llantas? No los compraste, ¿verdad? Sigue. Sabía que había olvidado algo. Pude reparar el calefactor. Aquí se ve una linda reparación de los dos lados. Quedó reforzado y no debería romperse otra vez. Lo vamos a probar. Ahora funciona bien y puede volver al auto, pero ya llegamos hasta aquí, así que lo razonable es poder cambiar todo. Esto fue un largo viaje y termina con este gancho que voy a poner aquí. Así, muy bien, perfecto. Y lo vamos a probar para comprobar que funcione. Le conecto la bomba de vacío ahí. Bien, ahí va. Y voy a bombear y generar vacío otra vez. Muy bien. Ah, miren eso. La aleta del conducto central funciona como corresponde. Fantástico, muy bien. Ahora falta reparar el tablero y armar todo otra vez. Trajimos una joya deslucida de los 80 y le dimos una restauración digna de Beverly Hills. Lo único que falta es disfrutar ese esfuerzo. ¡Ed! ¡Uf! ¿No me viste? ¿Me dejaste a pie? No puedo levantar a cualquiera, pero mira qué lindo paisaje. Sí, es hermoso, pero... ¡Mira el auto! ¡El auto es aún más lindo! ¿Te gusta la nueva postura? ¡Me encanta la nueva postura y las llantas quedaron espectaculares! Gracias, y recuerdas el problema que tenía el aire acondicionado. Está solucionado, y mira el tablero. Mira qué hermoso vinilo cosido a mano. ¡Oh, Ed! ¡Me encanta! Ahora tiene la elegancia que le faltaba. Y le saqué los accesorios de los guardafangos y quedaron mucho mejor. Siempre dije desde que lo compramos que parece una joya de los 80 deslucida, pero hiciste tu magia y parece que fue al quirófano y le hicieron el estiramiento facial que tanto necesitaba este hermoso auto. Sí, mira qué lindos quedan los parachoques europeos. Adelante y atrás. Sí, me gustan. Concuerda mejor con la carrocería. La hace más elegante. Puedo decir que tenemos el paquete bien completo aquí. Para mí luce fantástico. Y tú también luces muy bien. Luces como si fueras... Richard Gere. En realidad los tres lucimos muy bien y el motivo es que acabamos de recibir una invitación muy especial. Mira. ¿Dónde es el evento? No te voy a decir, es una sorpresa. Pero lo bueno es que llegamos a lo grande. ¿Y en qué auto? Mira. Bueno, me parece el auto perfecto para una invitación especial. Y a diferencia de Hollywood, aquí el interior es lo que vale. Creo que te va a encantar. Estoy ansioso. ¿Permiso? No. ¿Cómo que no? ¿No puedo? Tenemos que probarlo. Déjame manejar. No. Un poco. Bueno, con prudencia. Puede ser. ¿Cómo puede ser? Es muy ágil. Tiene más vigor, ¿verdad? Claro, por lo que hicimos en el motor. Sobre todo por los inyectores que ahora pulverizan la mezcla como deben y la cadena de distribución nueva. ¿Se nota la diferencia? ¿No te parece, amigo? Sí, se nota mucho, pero además en el sonido le cambió la voz, ruge, y es como cuando pisas el acelerador. Y también vas a notar el cambio que hubo en el manejo. Lo bajamos un poco, amortiguadores y resortes nuevos. También le cambié todos los cojinetes. El manejo cambió mucho. Tendríamos que hacerle una buena prueba, ¿no crees? ¿Los cañones? Me leíste la mente. ¡Los cañones! ¿Sabes qué, Mike? Esto es lo que quería. Es absolutamente fantástico. Parece que estás disfrutando y te digo que yo también lo estoy haciendo, amigo. Pero levanta un poco el pie. Parece que disfrutas demasiado. Pero es una prueba fantástica. Lo hiciste mucho más vendible y el andar mejoró muchísimo. Realmente has hecho un muy buen trabajo con este auto. Pero tenemos que ir a esa fiesta. ¿Sabes a dónde vamos? Por supuesto que sí. Date prisa. Bueno, no tanta. No tanta. No. No tengo nada. 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 No tengo nada.